Fin del viaje. Este barrio me hace acordar mi infancia. Falta mi viejo, nada más. ¿Te acordás vos? No. ¿Por qué te vas a acordar? ¿Qué, me vas a tirar acá en el patio? No tengo lugar en los pabellones. ¿Y cuánto hay que gastillar? No hay lugar adentro, ¿entendiste? Ah, no cobran en San Onofre. Qué honestos que son. Hay gente honesta acá. Este marito parece una vicia esto. Es una villa.